Un adiós rápido Un adiós rápido ¿Qué? Cámara, chido Nos vemos en la próxima, en la retro reunión Ah, sí, que hay que poner fecha Hay que poner fecha tentativamente para marzo Cámara, cámara ¿Tú qué dices? Disfruté esta reunión como todas Gracias a loco, gracias a todo Nos vemos para la próxima O tal vez no Chingón Qué mensaje tan profundo Tú, un mensaje de adiós Nos vemos, güeyes Nos vemos en Canadá Pero no llores, no llores No llores Tú, Alaniz ¿Qué pasa? Un mensaje de adiós Pues, una reunión Qué buen desmadre ¿Hay cuistes? Qué buen desmadre Y te amo un ex Yo lo sé Shaddax, un mensaje de despedida Vale Con la tele Se la va a hacer chido Ya me llevo a la tele Oye, este mismo se está llenando No, esa es la segunda No, 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 la tele La tele, la tele No te la vuelves ¿Qué pasó? Bien Psycho, un mensaje de despedida Los que no pudieron venir Pues, de la que se perdieron Y... Los divertimos mucho Abuelo, un mensaje Un saludo para toda la banda Que está aquí Que no está Para los que están Ay, güey, que me van a meter No, no, no Un saludo para toda la banda Un fan muy piestre Está viéndote ahorita Y que quiere declarar Que a Lina se olvidaron las retas online Ni madre Ni madre Ni madre Si nos conectamos Pero pues vieron que nos van a meter No, no, no Yo dije Vamos a conectar Y Lina dijo Ay, chingar a su madre No, no Sí, sí Estoy consciente de eso ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? ¿Quién es? Bueno, ya no más falto yo Saludo a todos Se lo pasen chingón Y Pito Paraseticus Que tiene uno en el arno La familia, la familia Ahí se le había perdido su funda ¿De quién? Ah, de Paco Hay una funda del Paco que me falta Y sale por ahí Pero si fuese sin la funda ¿O ya lo veis? No, no, la fuese sin la funda La persona más vieja que Matuzaren Pero más bonita Más sexy Más erótica Más cachonda Más este Proviso No, 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 no Más pas Más lol Más este Portadora de Un hola para Fernanda, güey No, madre Uuuuuh Ardilla 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 Eh, qué chingas Su madre Qué grosero eres Deh canales Por cámara Ardiguez De De De